Bienvenidos y bienvenidas a otro mini tutorial de Catedral Paredes. Esta vez vamos a ver cómo armar una escena muy pero muy sencilla en Blender. Lo primero que vamos a hacer es tomar algún objeto yo tengo acá un objeto que es un Ferrari, un auto de Fórmula 1 en distintos formatos. Ahora vamos a abrir el formato de Blender, el más sencillito. Le ponemos Don't Save a la escena del Default Cube que la verdad que a nadie le interesa y tenemos acá nuestro vehículo. Bueno, tenemos el vehículo, no tenemos ninguna iluminación de manera de que si nosotros activamos acá nuestro Viewer y le ponemos que sea Render and Shine de Cycles nos queda así muy oscuro, lo cual bueno no es cierto, es para que no perdamos las cosas de vista, pero al no haber ninguna luz nuestro render saldría totalmente negro. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a poner un piso a nuestro vehículo, vamos a hacer Shift A, vamos a poner acá Plane, Plano, tocamos escalar y agregamos el plano, ahora lo vamos a correr un poquitito para atrás y con esto ya estaríamos teniendo nuestro vehículo en la situación, como decía, extremadamente sencilla, pero le queremos poner un fondo. Vamos a venir a Blender Kit, vamos a poner acá Street. En Blender Kit nosotros lo que vamos a tener son distintas opciones, objetos, texturas, escenas completas, los famosos environments, o sea los HDR, que es lo que vamos a usar ahora. Entonces dentro de esos HDR yo voy a poner Streets y vamos a buscar alguna imagen que esté interesante. Esta parece bastante buena, ¿no? Entonces simplemente la arrastro y la tiro en cualquier lugar de la escena y vamos a poner, en mi caso por ahora, la resolución más alta. Le damos OK. Esperemos que cargue. Una vez que cargó nuestra escena ya tenemos nuestro auto volando con su plano y la escena de fondo. Si giramos para acá, si giramos para allá, nos damos cuenta de que el auto, si bien la escena no, el environment no se mueve perfecto, pero más o menos coincide. El auto está volando. Si yo me alejo mucho se hace pequeño. El auto, la escena sigue siempre del mismo tamaño, si lo notan. Ven que me acerco muchísimo al auto, pero el fondo, si bien rota, sigue siempre del mismo tamaño. Bueno, esto es un environment, un entorno, un HDR. Es un truco que nosotros hacemos en el 3D normalmente, especialmente cuando estamos hablando de renders fijos. Vamos a ver cómo manejar esta situación. Vamos a dejar el auto más o menos por acá. Me voy a fijar de que tenga un tamaño más o menos parecido a lo que sería en la realidad. Y voy a seleccionar en el modo Workbench, tanto el auto, que lo tengo acá, y con Shift el plano. Vamos a poner Rotar. Y vamos a girar todo esto en la situación que nos interesa. Con la ruedita del mouse nos alejamos un poquito y con Shift y la ruedita vamos a darle Pan, que ya dijimos lo que era. Nos vamos a mover así. Mouse con la ruedita. Y nos vamos ubicando en donde nos interesa. Vamos a buscar dentro de Blender Kit un piso como Asphalt y de estos asfaltos. Si bien son adoquines lo que tenemos acá abajo, porque no nos interesa tanto. Podemos poner si queremos esto o esto, ¿sí? Que nos da lo mismo. Ya vamos a ver por qué. Tomo este asfalto. Lo tiro obviamente al objeto del piso, que es un plano. Y nos vamos a venir ahora a la situación. Y nos vamos a venir ahora a este ícono que es Object Properties. Vamos a tocar acá. Dentro de Object Properties vamos a tener muchas cosas como, por ejemplo, el tamaño de nuestro objeto, ya sea en este caso del Ferrari, como del plano. Si nos fijamos bien, el plano tiene una escala de 6, 9, 3, 8 y el auto 0, 0, 10. Esto significa que son escalas distintas. Desde un principio nos vamos a ir acostumbrando a trabajar siempre en las mismas escalas. Para eso vamos a aplicarle la escala con la que ampliamos esto y con la que ampliamos el auto también. Entonces vamos a hacer Control A de Apply Scale. Ahora nuestro plano ya va a estar en 1, 1, 1 y vamos a hacer lo mismo con el auto. Control A. Aquí lo seleccionamos. Control A y S. Entonces ahora el auto también va a estar en 1, 1, 1. Tenemos los dos objetos con el mismo factor, la misma escala, digamos. Volvemos haciendo un clic sobre el piso y acá en el plano vamos a cerrar a Transform y Visibility. Este sí nos importa. En la visibilidad de nuestro objeto nos damos cuenta de que queda raro con el empedrado, nuestro objeto así. Y le vamos a poner acá en la máscara, en su alfa, Shadow Catcher. ¿Qué va a hacer Shadow Catcher? Lo que va a hacer es que donde se ve el asfalto solamente se vea transparente y donde está la sombra sí se muestre en un alfa, en una máscara, sobre lo que tenemos atrás que es nuestro HDR. Vamos a ponerle una luz un poquito más interesante a esto, Shift A y Sun en un principio, que no sería la mejor idea, pero vamos a ver qué pasa. Y con la luz del Sol vamos a poner G, Grab, acá la ven. Y vemos que cuando nosotros le variamos el ángulo, se va viendo cada vez mejor la sombra del vehículo sobre el piso. Vamos a poner acá como si Sun, con Grab un poquito más arriba, como si Sun fuese alguno de estos farolitos de acá. Esto lo podemos hacer con cualquiera de las luces que tenemos en Blender. Como por ejemplo puede ser un Spot, lo cual en este caso, como verán, las sombras vienen para acá, acá. Todos esos puntitos negros cuando lo hace bien y termina el render se ven bárbaros. Pero Sun es un poquito más fuerte, más intensa y puede verse muy bien. Ahora tenemos un vehículo en una calle totalmente virtual, en un HDR. Y vamos a ver que un HDR, una imagen de fondo, puede ser una fotografía o una imagen esférica como un HDR, o puede ser un video, obviamente. Con un Shadow Catcher, vamos a volver acá, Plane, Object Properties, Visibility, y marcamos Shadow Catcher. Si lo quitamos, se va a ver el shader que le pusimos antes, que dejamos ahí que aparezca un poquito. y si lo activamos, nos hace transparente la parte donde no hay sombra y la sombra como una especie de alfa sobre lo que estamos viendo. Las luces, como decía, pueden ser un Sol, un Spot o lo que fuere. Esas luces pueden ser más blandas, o sea, que sus bordes sean más difusos o pueden ser más duras, como en el caso de un Sol, que en este caso está muy bien. La intensidad de las luces la vamos a manejar de acá, si yo le doy dos, tanto las luces como las sombras, ahora le voy a dar tres, se van a ver más marcadas, pero la iluminación en general de esta escena está dada por el HDR. ¿Cómo lo vemos? Bueno, podemos venir acá a Shading, y en Shading vamos a ver las texturas del auto que nosotros descargamos, pero también si ponemos acá Word, podemos ver en los nodos lo que hicimos tirando desde acá el HDR de BlenderKit. Tiramos esta imagen, que ahora la vamos a poner acá, viniendo a la cuarta de estas opciones que tenemos acá arriba. No estamos viendo la misma vista, habrán notado, que tenemos en el Layout, porque es una vista de Shading. Vamos a poner una cámara, no tenemos nada, tenemos el plano del piso, la luz, el vehículo, pero no tenemos una cámara. Entonces vamos a hacer otra vez Shift A, Add, Cámara. Y ahora sí tenemos una cámara. ¿Dónde está mirando nuestra cámara? Bueno, a algún lado, porque evidentemente está ahí. Vamos a ver qué pasa con nuestra cámara. Si yo toco cero en el teclado numérico, nuestro auto desaparece. Bueno, no tanto. Está acá arriba. Eso debe ser una rueda. ¿Por qué? Porque la cámara está mirando para cualquier lado. ¿Dónde quedó? Ahí en el centro. Entonces vamos a tocar la tecla N de opciones numéricas. Nos van a aparecer estas opciones. Vamos a venir a View y vamos a cliquear estas dos opciones dentro de View Lock, o sea, de bloquear, entre comillas, la visión. Le vamos a decir que estas dos queden marcadas, o sea, al cursor 3D y a la vista de la cámara. Otra vez tocamos N. Y ahora sí, nos podemos mover nosotros con nuestra cámara. Y como decía antes, el piso, el fondo, digamos, nuestro environment, se va a mantener quieto. Ven que el auto estaba muy grande. Yo puedo rotar, pero no cambia el tamaño. El auto estaba muy grande. Ahora está más chico. Es más, si me alejo mucho, el piso sigue del mismo tamaño y el auto queda pequeñito como un juguete. Bueno, vamos a buscar ahora la mejor vista, el tamaño que más nos guste. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro nuestro vehículo ubicado, vamos a hacer un render muy sencillo y aprender a guardarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir acá a donde está el botoncito de render, que es esta camarita. En viewport no nos interesa porque es lo que está acá y sí, lo que dice render, que lo del viewport es un render también y este render sería el render final. Le vamos a poner acá la cantidad de samples que nosotros queremos. los samples son cuántas veces va a ir refinando este render, cuanto más mejor, pero por default Blender tiene muchos samples, 4096 es un montón, más para los ejercicios que estamos haciendo nosotros. Así es que simplemente le vamos a poner 100 samples, o sea que le haga 100 pasadas, por decirlo así, a este render y le vamos a activar el Denoise. Denoise es lo que le va a quitar el ruido, o sea todos estos puntitos, ¿sí? Ven que está todo lleno de puntitos y se los vamos a quitar con el Denoise. Bueno, estamos ya en condiciones de hacer un render sencillo, solamente se va a renderizar lo que está dentro de este rectángulo de la cámara. Vemos acá cómo funciona esto de los samples. Ahí, cuando toque la cámara empieza a hacerlo de nuevo y tiene solamente 32, así es que lo va a hacer rápido en el caso del viewport que es esto. Y en el otro caso, el del render final que vamos a hacer ahora, va a tardar un poco más, pero no tanto y tenemos un solo objeto, el resto entendemos que es un fondo, un HDR de fondo. Entonces vamos a venir a la ventana de rendering, render, que lo podemos hacer desde el otro lado, pero acá nos va a aparecer el render en el final y vamos a poner render image, la primera opción, nos acordemos de esta tecla F12 que la vamos a usar muchas veces porque todo lo que hacemos en 3D va a terminar en un render. no vamos a poner tamaños ni nada, así como está el formato de base con el que viene Blender preestablecido para el render es Full HD, o sea 1920x1080 y dejamos eso para hacer nuestros primeros renders. Ahora solamente es cuestión de esperar. Muy bien, ahora terminó nuestro render, lo vamos a ver acá en nuestra ventanita de render. si por accidente en una de esas lo cerramos o lo perdemos de vista vemos que acá no aparece y si venimos a image nos dice un montón de cosas pero menos dónde está nuestro render. En view también vamos a ver que hay muchas cosas pero no está nuestro render. Entonces acá arriba donde dice Combined o sea combinado si tocamos ahí sí nos va a aparecer finalmente nuestro render acá con la lupita podemos agrandar o achicar o también con el trackpad de la laptop o si tienen una compu con trackpad tenemos nuestro render. Ahora vamos a venir a imagen guardar como y nos va a dejar elegir el formato vamos a ponerle TIF una calidad alta donde sea que lo querramos grabar yo por ejemplo tengo una carpetita de renders acá hay una de blender prácticas y le vamos a poner al render la fórmula uno bajo Ferrari tutorial y vamos a grabar en TIF la calidad más alta va a ser de 16 bits RGBA el alfa la verdad que ahora no nos importa le podemos poner RGB y 16 bits es una calidad muy alta para una prueba estaría bien 8 pero ya que estamos le ponemos 16 tengamos en cuenta que Photoshop no nos deja hacer todas sus operaciones en 16 bits pero para esto está bárbaro entonces vamos a guardar la imagen y ya tendríamos guardado en nuestro disco el render volvemos a layout y vamos a grabar por última vez la escena así tal cual la dejamos pusimos un objeto descargado un fondo HDR activamos la sombra con el Shadow Catcher e hicimos una iluminación con en este caso un sol y un render muy sencillo el ejercicio esto es lo más básico de una escena de Blender es un objeto un fondo y un mínimo contacto o compositing como le llamamos con estas sombras que conectan la figura con el fondo una última cosita si nosotros quitamos esa sombra nos damos cuenta de que el coche queda muy recortado parece que no estuviese ahí realmente es por eso que le damos tanta importancia a esto del Shadow Catcher que nos va a dar una integración entre nuestro objeto y el fondo que nos va